Valeria, bueno, ahí ya hay novedades con respecto al retorno de la oficina móvil ANSES. Exactamente, el día 7 de abril van a estar atendiendo nuevamente los referentes de ANSES en el horario de 8 a 12.30. Bien, ya está confirmado esto. Está confirmado, van a atender en el Salón Cultural y van a entregarse solo 40 turnos. Bien, respecto de los turnos, bueno, hubo algunos inconvenientes en esta última atención. Sí, fue así, bastante desorganizado fue esta vez por el tema de la lluvia, por el tema de que la gente pide sus turnos de manera telefónica y no vienen a retirar o no vienen a confirmar sus datos y entonces se complicó ayer al referente de ANSES cumplir con todos los turnos otorgados. Esta vez vamos a implementar que el turno sea de manera presencial, que vengan en el horario de 7 a 13 horas a promoción social. Le vamos a entregar el horario, el día y vamos a completar la planilla con todos los datos que nos solicitan. Bien, condición sine quaum, sí o sí deben hacer este paso de venir por la oficina. Exactamente, sí o sí deben venir al área de promoción social en un horario de 7 a 13 horas a solicitar el turno. Le vamos a entregar su horario y luego ellos se deberán presentar el día 7 de abril en el Salón Cultural. Bien, para destacar, ¿no? Respetar. Respetar porque justamente esta persona de ANSES necesita organizarse también para atender a la gente, por lo tanto tratemos de ser cumplidores en el marco del turno que hemos solicitado. Sí, es así, el referente de ANSES tiene toda la mejor predisposición, pero bueno, los turnos están otorgados para organizar y que todos los que solicitaron puedan hacerse presente y puedan cumplir con el horario establecido. Hasta tanto la persona no respete eso, al referente de ANSES se le complica y se origina mucho amontonamiento de gente. Además del amontonamiento, el retraso en la tarea que este hombre debe realizar. Es así, tiene mucho retraso, hay mucha gente amontonada, no se cumple con los protocolos de seguridad y sanamiento, así que esta vez vamos a hacerlo de manera presencial en la solicitud de turnos y también va a haber un poco más de controles más firmes allá en el Salón Cultural, cosa de que la persona vaya sola y haga su consulta y pueda retirarse de manera rápida. Exactamente, esa es una cuestión también, que algunos no van solos, van acompañados y bueno, sabemos que deben ir solos. Es así, deben ir solos, deben llevar su barbijo, deben respetar el distanciamiento, tienen disponible todo el espacio del Salón Cultural, que es un espacio amplio, tanto como afuera y adentro, así que podemos reeducarnos en cumplir estas medidas. Tener más cuidado. Exactamente, tener más cuidado y ser prudente y respetuoso también de las personas que han ido y están esperando. Bien, ¿ya estamos entregando los turnos? Sí, hoy empezamos a entregar los turnos en el horario de 7 horas a 13, vamos a estar entregándolos hasta completar los 40 turnos designados. Bueno, ¿alguien más para comentar? No, por ahora no. Bueno, Valeria, como siempre, muchas gracias. Gracias a ustedes.